A ver, yo me necesito siempre buscar la manera de ayudar No, entonces es que anteriormente cuando participaba en la mesa de trabajo y socialización del presupuesto, la administración entonces no se cuantificaba ¿Cómo se han valorizado las administraciones? Ahora todo se generaliza, ya no se puntualiza Posteriormente cuando iban a hacer el gasto se decía punto por punto y se especificaba en qué sentido gastar la vigencia Doctor, ¿en qué voy? Primero, es que no es usted, no es usted, pero es que usted tiene que irse con los demás secretarios de despacho Primero, porque no está haciendo bien Y segundo, pues le faltó ese, como que ese broche de oro que era traer cuantificados todas las mil dos que hay Por decir algo, para el presupuesto del 2018 hay como 300 millones de pesos que para recuperar el espacio público Entonces, ahí es el resultado que si usted hizo la recuperación del espacio público ¿Cuánto la son? O sea, es un ítem, es explicando precisamente todo lo que hizo usted Y así, pues tener una respuesta más clara y decirle a todo lo que usted no realmente y qué vuelvo que se gastó Pues para otro punto Por ejemplo, el tema de la alejandría El tema de la alejandría Yo no sé si es un paraíso Es un tabú Pero ahí No hay poder humano Que se pueda Involucrar en el tema Para poder recuperar ese espacio público Porque es que es en el corazón Precisamente el tesoro O sea, cuando llega Cuando llega a la alejandría Y después pasa a la alejandría Entonces, de pronto con usted podemos lograr De que Vamos a tirar ese tabú Ese es un tabú Es un tesoro en la alejandría A ver si Podemos lograr que Vamos a superar eso Y ese paradigma Todos los secretarios del gobierno Tienen ese problema Todos y absolutamente todos No sé si en pronto usted tenga un plan Para Para esta temporada de celebridad Pero siempre la gente comenta que Que cuando llegan las elecciones O están próximas a la parte electoral Siempre Se hace Se hace Este tipo de organización Para poder Recuperar el espacio público El tema Otro punto Y eso sí me gustaría Doctor de la prima Es la juventud Resulta que los muchachos hoy en día usan las famosas chiquitecas y ellos por las redes sociales se conectan a partir de las 10, 11 de la noche, 10 de la sábado. Pero, ¿por qué lo hacen 10, 11 de la noche para obligar a la Policía Nacional? Ellos se ponen de acuerdo, no dicen el sitio, pero a la hora de las 10 de la noche, 12 de la noche, sí dicen el sitio a donde se van a concentrar, de un gran número de muchachos, menor de edad. Entonces, ahí es complicado únicamente para ustedes, porque no van a tener el sitio real, el punto real. Pero, el tema es que ahí se proliferan muchas dificultades, precisamente. Ese es un tema que no podemos matar a la guardia, hay que buscar un mecanismo de cómo podemos contrarrestar esto y no podemos dejar caer en manos de los delincuentes que ven de drogas. Entonces, esa es una virtud. Nos toca el afino. El otro. No sé si usted sepa que en el centro de la Policía Bolívar, está establecido un horario X. No sé si hasta las 4 de la mañana, pero allá, allá de igual manera, muchos menores de edad tienen estos establecimientos. Y lo digo, y lo digo con propiedad, porque el hijo mío se me escapó. Venga, les explico. Yo tengo 4 hijos. ¿Cuántos? De los 4 hijos... Legalizados. De los 4 hijos, hay unos que es menor real. Yo le di permiso a los 3, y resulta que me faltaba el trono. Y ya estaban allá en el centro, porque se volvió a mi y yo dije, ¿por qué? Pero no, que la policía no hace nada para allá, absolutamente para nada. Allá no aparece la policía nacional, haciendo una inspección de negocio por negocio, y allá, allá van muchos menores de edad a divertirse. Entonces, eso sí es un problema, señor Gerardino, que eso no le puede salir a la mano, porque ya está ahí en el centro del problema. Entonces, muchachos menores de edad, ahora comen para allá, que como el horario es extendido, entonces, sí me gustaría que fuera a mano de ahí, porque es que la policía nacional no va para allá. Yo no sé si es que hay una orden para que la policía nacional no vaya a hacer las pesquisas respectivas, pero eso sí es un problema, porque ya está identificado, está identificado al problema. Entonces, entonces, ahí se gustaría que este fin de semana hiciera una regada. Porque, y que con números, ya sé, ambos son los números, nosotros ya los vimos, porque sin números nosotros cómo vamos a hacer, cómo vamos a comparar. No, señor, ahí está los números de que, para que usted pueda multiplicar la gestión, porque si usted no hace, no publica la gestión, porque es la fe. Entonces, a mí sí me gustaría que en el centro comercial, en el centro comercial comercial se hiciera este tipo de operativos y verdad que usted va a encontrar muchos menores de edad que van a estos sitios a recrearse. Muchas gracias. 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 Gracias.